En la llegada aquí a Chawen ya hemos cogido al guía improvisado, que seguramente luego nos pedirá una propinita, ya nos ha intentado vender tres o cuatro veces un poquito de Chawen, de Kifi, de porritos, pero le hemos dicho que no, que venimos solo a relajarnos. Así que nada, vamos en busca del hotel, subiendo cuestas e intentando respirar en Chawen. Bueno pues ya estamos situados en Chawen, en la plaza de Uta el Hamam, la verdad que es genial, es un pueblecito pequeñito, turístico, pero lo único que te molestan es para ofrecer canutos todo el rato, a cada paso que das. Me he quedado en el hotel Mauritania, una habitación individual por 100 dirham la noche, que bueno, pues no está mal, podía haber sido más barato, pero bueno, esto es Uta el Hamam. Bueno pues había un poquito de hambre y la guía Lonely Planet, como siempre tiene muy buen criterio y nos recomienda este restaurante con terraza, que es la casa de Aladín o la lámpara mágica. Es un poco horterilla, pero las vistas son absolutamente acojonantes. De la plaza Uta el Hamam, las montañas del Riz y el pueblecito magnífico. Así que vamos a disfrutar de una buena comida con buenas vistas. Pues aquí en mitad del canto al rezo, nosotros no rezamos, sino que comemos. Tajín de carne, ahí tiene el vegetariano. Pues nada, tras una riquísima comida con un buen tajín y un buen té aquí en la terraza del restaurante Aladín, esta tarde toca visitar la mezquita española. Allí, una rutita de dos kilómetros. Vamos a pasar también por unas cascadas de Ras el Ba. Y aquí es todo naturaleza y chileo. Estamos aquí al lado de la cascada y por la parte de aquí se puede ver la plaza. En el centro de Chahuen. Y estos son unos colegis fantásticos. Ya estamos de paseo en la Medina. De paseo en la Medina me encuentro al doble de Marcos. Vamos en busca de la mezquita española y ya nos hemos perdido, pero da igual. No pasa nada porque aquí todo es subir, 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 subir. El color es precioso. Es una auténtica maravilla de ciudad. Chiquitita, cujita, relajada, no hay prácticamente ruido. Y la gente de la Medina no es nada pesada. Te dejan pasar y no te ofrecen todo tipo de cosas. Mirad qué calles. Y pasando por la Medina me he encontrado la casa. La casa de los hobbits en Chahuen. Aquí está. ¿Qué te parece? Aquí es donde viviría yo si fuera de Chahuen. Esa que veis es la cascada que os comentaba al principio de la ruta. De nombre impronunciable. Albasa o algo así era. Luego lo miraré. Y es donde empieza el camino aquí hasta la mezquita. Un camino de un par de kilómetros donde vamos a ver un atardecer brutal. O eso esperamos. Muchas gracias. Brutales vistas de Chahuen. Desde la ruta hacia la mezquita española. esta ruta es algo que no suele hacer la gente por estar un poco más retirado pero merece bastante la pena hacerlo por tanto las vistas como el resultado final que es ver el pueblecito desde lo lejos y un atardecer que va a ser inolvidable y aquí entre hablando con nuestras amigas sobre Heidi porque esto nos recuerda un poco al lo hacemos para entretenernos porque la caminata es un poco cansada que no, que es broma se va fácil pues aquí la mezquita española construida y reconstruida hace unos añitos por unos españoles, muy majetes y aquí las maravillosas vistas de Chauwen desde la mezquita realmente recomendable subir aquí, chicos a la gente le encanta mi cámara rosa está triunfando mi cámara rosa mi super cámara rosa pero bueno, la cámara rosa puede captar este atardecer brutal los colores son bonito, bonito, bonito es más bonito el color de mi cámara que el de este atardecer quién sabe y adiós al sol no, no, no no, no es Backyard Gracias por ver el video.